Viviremos aquí, alejados del mundanal ruida. Cinco meses, los cinco meses que pasaremos estudiando cómo dar el golpe. ¿Cómo? ¿O qué cinco meses? ¿Estamos locos o qué? Alejados del mundanal ruida. Cinco meses, los cinco meses que pasaremos estudiando cómo dar el golpe. ¿Cómo que cinco meses? ¿Estamos locos o qué? Mira, la gente pasa años estudiando para tener un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo de mierda. ¿Qué son cinco meses? Yo vivo pensando en esto. Un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo de mierda. ¿Qué son cinco meses? Yo vivo pensando en esto. Mucho más tiempo. Pero no volver a trabajar en mi vida. Ni vos... Mucho más tiempo. Pero no volver a trabajar en mi vida. Ni vosotros. Ni vosotros. Ni vosotros. Ni vosotros. Ni vosotros. Ni vosotros. Ni vosotros.